Llega un juego diferente. Hay que contestar rápido y bien. No basta con ser rápido. Esa es casi un partido de truco para jugar a la sabiduría. También hay que saber más que ninguno. Y ya tengo a los tres primeros finalistas. Un ganador diario, un triunfador mensual, una gran final anual. ¿Cómo me llamo yo? Mateico. No, incorrecto. ¡Qué lástima! Con Juan Alberto Badía, en El Pueblo País, buscamos al argentino que más sabe. El Juego del Bicentenario, un formato de la BBC de Londres desde el miércoles 26 a las 15 por la Televisión Pública.